¿Cuál es el papel de la universidad frente a la violencia, con el privilegio de tener hoy a Marce presentando su obra? Me parece que el papel social de la universidad está en sumarnos a estos procesos de búsqueda de verdad. En traer a esos rostros dignos que es nuestro reservorio ético de país, país de víctima, hablar de la violencia, aunque nos duela como le dolió el dolor de los otros a Marce en el proceso de investigación y de redacción de este libro. El libro puede ser leído de dos formas y eso he visto que pasa mucho. Se puede leer como una historia de horror y quedarse solo en el horror, pero también hay otra forma de leerla que es fijándose en ciertas claves, porque este libro es mucho de la escucha, es una escucha de 12 años, soy como coleccionista, colecciono cosas que ayudan a hacer sentido a algo que no tiene sentido. O sea, ¿por qué tenemos 112 mil personas desaparecidas sin contar migrantes en el registro y por qué tenemos más de 55 mil cadáveres no identificados? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en las crisis forenses? Esa es una de las cosas que trato y que a través de esta historia yo entendí muchas cosas. Gracias por ver el video.